hola amigos de youtube según lo prometido aquí está el primero de los tres kits en lata que os voy a presentar este es la caja barclays que se puede conseguir en los estancos la hay de caramelos de varios sabores y la caja es de distintos colores y es el equivalente a la Altoids Thin que es la de los caramelos americanos tiene las mismas dimensiones es exactamente igual pero aquí no se puede conseguir entonces yo cuando vi esta y vi las dimensiones que eran exactas a la Altoids pues decidí hacer el kit en esta caja o sea que sería la versión europea del Altoids Thin vamos a verla el contenido aquí tenemos post-it recortados y pegados a la lata para escribir direcciones anotaciones que no queramos olvidarnos correos teléfonos etc lo que queráis dos tiritas una lupa fresnel dos toallitas de alcohol que junto con las tiritas que junto con las tiritas hacen un kit minimalista de primeros auxilios para un pequeño corte pero además estas toallitas de alcohol son unos perfectos iniciadores de fuego luego tengo un bastoncillo higiénico para limpiar heridas para sacarnos algo de un ojo que nos haya entrado y bueno incluso para los oídos tengo un mechero clipper de los pequeños a ver si sale bueno no sale pero primero voy a sacar la navaja como decía un mechero clipper el bic no me cabía por eso tuve que meter el clipper mini llevo un silbato de emergencia pues para accidentes de tráfico para señalizar nuestra situación nuestra situación para avisar a los compañeros o buscarlos etc bueno aquí llevo una maravilla que es la LED LENCER K1 es muy pequeña no pesa nada y es perfecta para este kit por sus dimensiones no le podemos pedir muchos lúmenes ni mucha duración pero lo alumbra perfectamente para ver un mapa o cualquier cosa por la noche luego llevo hilo encerado es hilo dental que junto con el palillo de la navaja hace un perfecto kit de higiene dental aparte el hilo es encerado para empezar para empezar este hilo dental es durísimo es imposible de romper a no ser que sea con un cuchillo unas tijeras y al ser encerado produce unos nudos muy 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 firmes muy recios anuda muy bien debido a la cera que tiene retiene retiene muy bien el nudo y se hacen unos refugios de de ramas pues fantásticos aquí tengo dos cajitas que encontré en ebay uk o sea el ebay e inglés en una llevo medicamentos un antihistamínico un paracetamol de un gramo y dos pastillas para la cagalera en concreto fortasec y aquí en esta otra llevo más cosas de supervivencia esta es una tarjeta de memoria más que nada enfocada para la para la supervivencia urbana de 4 gigas ultra fina pequeña de plástico llevo un kit de costura con un alfiler y una aguja rodeados de hilo para coser un botón o para sacarnos alguna astilla o algo que nos hayamos clavado llevo dos perdón un clip no perdón esto es la herramienta del iphone la llevo aquí para sacar la tarjeta sim si lo necesito llevo dos imperdibles siempre llevo dos como mínimo una brújula una brújula de reducidas dimensiones que marca perfectamente el norte unas pinzas de la casa Vitorinox como lleva el bolígrafo que no os enseñe llevo aquí un bolígrafo para escribir en el post-it pues le quite las pinzas entonces las llevo en esta cajita y aquí están las pinzas de pues para sacar también astillas pinchos sacarnos algún pelillo lo que sea luego llevo un clip tiene multitud de posibilidades un clip también llevo el can opener p38 que es el abrelatas que llevaban los marines americanos en la batalla de vietnam en la guerra de vietnam es ultraplano muy ligero muy fino perfecto para este kit y luego por último llevo una cuchilla además comentaros que la navaja me decante por ella por la por la mini champ la Vitorinox mini champ porque lleva unas tijeras perfectas para pescar para cortar hilos para cortarnos las uñas etcétera lleva también un destonillador philips bueno la navaja principal una lima la navaja principal otra navaja convexa para desollar animales bueno tiene un montón de de usos esta navaja por eso la elegí la prefería unos alicates de la marca americana Lederman pues simplemente porque las tijeras me dan más me dan más juego en ciudad y en campo sobre todo para la pesca que los alicates en otro vídeo os enseñaré otros kits que sí que llevan alicates y bueno esto es el alto nada más nada más un saludo compañeros y hasta la próxima y y